hola y bienvenidos a todos aquí estamos en un nuevo vídeo llena tus bolsillos donde vamos a presentar una micro wallet donde vamos a poder almacenar y recibir pagos o micropagos de muchísimas faucets es para compararlo un estilo parecido a faucet pay donde podemos encontrar plataformas faucets que nos van a pagar humana nos van a dar micropagos instantáneos y esta plataforma tiene varias cosas que la diferencia un poco de faucet pay que la hacen bastante interesante es una plataforma donde para empezar tenemos hasta 31 cripto monedas distintas en ella esta plataforma vamos a ver vamos a encontrar varias secciones como podemos tener en faucet pay que es lista de sitios que nos van a ayudar mucho a encontrar negocios que sean compatibles o que paguen directamente aspectos a express script y que nos ayuden pues a conseguir dinero de forma gratuita sencilla y la mayoría de los casos de forma instantánea esta plataforma lleva desde el año 2018 le doy una valoración de 5 de 5 acepta todos los países tiene hecho 31 monedas y cada una de esas monedas tiene un mínimo de retiro tiene un nivel de referidos en el que nosotros vamos a obtener el 10% de lo que generan los usuarios en la en el apartado de offer walls y además tiene exchange que vais a ver para poder intercambiar monedas tanto de forma digamos habitual desde el propio la propia herramienta de exchange de la página como desde una serie de comandos a través del chat entre usuarios que es una opción que vamos a ver y que va a resultar bastante interesante ya que vamos a poder alcanzar esos mínimos para retirar hacia utilizando estos estas herramientas que nos ofrece spread script o bueno vamos a entrar directamente a la página aquí la tenéis y así a primera vista podéis ver aquí pues todas las monedas que tenemos disponibles pues tenemos las más conocidas como bitcoin etéreo tenemos también finance la manera de finance victor en divide monedas de baja capitalización que nosotros podemos utilizar para conseguir bastante unidades de ellas tenemos dogecoin tenemos estas dos monedas que las vamos a explicar que nos sirven ex silver y ex gold que nos sirven para realizar acciones como puede ser el exchange también nos van a para hacer si lo hacemos desde una opción desde la propia página nos van a cobrar una pequeña comisión y sueles ir a través de estas monedas es gol y ex silver también tenemos origen cómodo per coin neo monero si va inu tezos tron de tacas de ter veis que tenemos una amplia variedad de oferta de negocios donde de monedas que nos nosotros vamos a poder obtener de diferentes páginas confirmar que desde aquí dentro ex silver como es gol no se pueden retirar es una moneda exclusiva de esta plataforma y que nos ayuda como he dicho a pagar esas comisiones a la hora de nosotros querer o bien retirar o bien hacer el exchange bueno pues vamos aquí al menú de la izquierda vamos a ir a la sección d lista de sitios veis este es el icono veis aquí a lista de sitios y aquí lo que tenemos es negocios que son válidos para esperar script o es decir vosotros podemos buscar fauces que paguen en cualquiera de estas monedas y bueno aquí veis la cantidad de fauces compatibles con estas monedas por ejemplo tron 151 y que tenemos aquí pues el nombre de la página tenemos desde qué fecha está activa todo el dinero que han pagado el digamos la el porcentaje en el cual es fiable en este caso el cien por cien en este caso porque sigue pagando y está haciendo los pagos correctamente aquí nos dice el cantidad de usuarios que tenemos y aquí el total esto es lo que pasó de pagar en este caso la cantidad de monedas que suele pagar y esto es la cantidad que ha pagado hasta el momento de esa moneda tan sólo pensaríamos un botón de visitar y nos llevaría a la fauces veis aquí nos lleva y aquí ya pues un registramos en esa página o si quieres investigar e investigarla pero suele ser bastante fiable porque si nosotros hacemos así aquí está todo al cien por cien pero hay algunas que no están al cien por cien así podemos encontrar alguna que no sea al cien por cien para estar no puede encontrar ninguna al cien por cien pero deciros que por lo que podéis hacer es como hago yo muchas veces es investigar si veis que tiene sólo un usuario investigar si queréis probarla a ver si paga pero lo suyo es guiarse un poco con esta información ver las páginas que más os gustan y empezar a obtener pagos aquí hay bastantes páginas que hacen como multi multi reclamos es decir poder reclamar más de una moneda a la vez y como son pagos 60 años y son pagos que van directamente a nuestra cartera te es prescripto pues hay muchísimas opciones de ir sumando de muchísimas páginas tenemos aquí este en un york unique y de que es la idea de vuestra cuenta de exprescripto que os ayuda a digamos como dirección de cobro nosotros simplemente sin cualquier página que tenga la opción de exprescripto para cobrar tendríamos que dar a este botón copiar o simplemente seleccionar lo que viene siendo desde f hasta el último número y lo pegáis en las opciones de retiro donde aparezca es prescripto y con eso automáticamente si nosotros reclamamos cardano va a ir a nuestra cuenta de cardano si nosotros pedimos cómodo la de cómodo no tenemos que añadir unas direcciones bastante cómodo y como veis tenemos aquí una un nivel un progreso que podemos tener nuestra en nuestra cuenta que nos sirve sino bueno que lo conseguimos estos niveles subir gracias a los reclamos en las siguientes diferentes páginas aquí veis que yo voy reclamando diferentes monedas y eso hace que suba de nivel entre otras cosas bueno aquí nos dice la cantidad de puntos que nos pagan también de vez en cuando por estar trabajando dentro de este script scripto van a regalarnos alguna que otra porción de moneda eso también lo digo que de vez en cuando puede apareceros si nosotros habrá reclamado una porción de totalmente gratis en vuestra cuenta y lo que viene siendo aquí tenemos también bueno la opción de llevar al llegar a nivel 10 que vamos a ir a la siguiente sección es offer walls offer walls hasta no llegar a nivel 10 no nos habilitan la sección de offer walls y como podéis ver tenemos bastantes muros de oferta comparados con otras páginas que tienen 34 máximo aquí tenemos unos cuantos muros de ofertas y aquí me estoy fijando que tienen puntos positivos digamos likes o dislikes y podéis ver cómo han ido votando los diferentes usuarios simplemente pulsamos en la que nos interese aquí nos suelen pagar en ese ex gold o ex silver y sería abrir la página del muro y empezar aquí a rellenar los datos y suelen ser pues encuestas ver anuncios registros juegos es ir probando es un offer walls que nos va a venir bien un poco porque aunque ganemos alguna moneda que nos interese siempre podemos hacer el intercambio el intercambio que lo podemos hacer de dos dos formas distintas la primera de ellas si nos vamos aquí a trade exchange nos venimos aquí y seleccionamos la moneda que van de qué manera queremos vender digamos vender hacer de esta moneda a que lo queremos convertir pues por ejemplo si nosotros tengo aquí cardano aquí nos dice el mínimo y el máximo para poder hacer el intercambio si nosotros no llegamos al mínimo no vamos a poder hacerlo tenéis que fijaros en estos en estos números de aquí arriba y aquí seleccionamos la moneda la que queremos cambiar yo digo por ejemplo pues quiero pasar cardano por ejemplo a aneo y en esta ocasión tendríamos que dar a este botón aquí a la derecha nos aparece la cantidad que nos haría intercambio si no tenéis claro si se hace correctamente el intercambio pues lo que tenéis que hacer es buscar una una plataforma donde pueda podéis hacer podéis poner las cantidades de una manera a otra y ver si el cambio es el correcto en este caso si no llegamos al mínimo no podemos hacer el intercambio así que tener muy en cuenta eso pero aquí nos dice que nos van a cobrar una una comisión del 3% y que esa comisión puede ser de ex gold o ex silver así que hay que tener muy en cuenta de todo esto pero tenemos otra opción además aquí os digo tenemos un límite de 50 dólares al día de exchange pero luego hay otra opción que tenemos aquí a la derecha un chat un chat que tiene diferentes idiomas estos idiomas si nosotros queremos hacerlo en español lo hicimos aquí en español y aquí como veis hay gente que está como enviando dinero a otros usuarios esto se hace para nosotros change y en este exchange no hay comisiones lo único que hay que hacer es escribir aquí a través del chat decir tengo tanta cantidad por ejemplo nos vamos aquí a la dashboard yo tengo 0,000 178 cardano y quiero conseguir bitcoin pues tú dices tengo tanta cantidad de cardano alguien puede intercambiar con bitcoin y si hay alguien que te contesta y dice que sí para poder realizar el cambio lo dicho utilizáis una calculadora de por ejemplo en este caso es cardano bitcoin pues esta cantidad de cardano a cuánto corresponde en bitcoin vale acordáis las cantidades y para poder hacer el intercambio aquí en rules y commands tenéis estos comandos hay un comando que sirve para enviar dinero aquí si no sabéis el inglés estáis a traducir al español aquí por ejemplo aquí esta traducción español así que si os produce usar español primero para saber cuál es la que queréis volvéis a traducir al inglés y simplemente utilizáis las instrucciones si no sabéis muy bien podéis preguntar por el chat que seguramente os ayuden y deciros que una vez que mandáis el comando con la cantidad que enviáis porque tienes que mandar que enviáis dinero al usuario y la cantidad que enviáis y la moneda que enviáis y esa momento que vais a aceptar digamos el bot que ejecuta ese comando envía automáticamente el dinero es decir que estar seguros de que enviáis la cantidad correcta y que habéis llegado a un acuerdo con ese otro usuario entonces nosotros enviáis el dinero y ellos hacen lo mismo es decir vosotros le enviáis cardano por ejemplo en el ejemplo que sea en el ejemplo que os he puesto y él os enviará bitcoin y en este caso pues el momento que se ejecuta el comando se envía y puede pasar que te equivoques en las cantidades o en el usuario así que tienen mucho cuidado antes de hacer este proceso es sin comisiones y hay que tener en cuenta de que estar seguro de que habéis llegado a un acuerdo las cantidades y con el usuario correcto pero son exchange totalmente gratuitos e instantáneos y así como para poder retirar cada moneda tiene un mínimo de retiro pues simplemente en el momento que alcancemos ese mínimo de retiro nos iríamos a en este caso a balance de cualquiera una de estas monedas por ejemplo me voy aquí a neo seleccionaría aquí neo que la que estáis buscando en este caso aquí daríamos a la red que nos aparece aquí abajo y nos dice que el mínimo en este caso es un neo neo para poder retirar pues si tenemos a la misma generos que tengo yo un neo le damos aquí copiamos la dirección tendría que ser una dirección correcta de la moneda la que queréis retirar aquí nos dice la información sobre los retiros y que se procesa en un horario concreto de 9 a 11 dice se procesa cada cinco minutos y si no se confirma la solicitud dentro de una hora será rechazada es decir si solicitas te automáticamente se rechace se te volverán a devolver dinero dice el pago de las tarifas te dice aquí un cobro por comisiones en express cripto y bueno toda esta información a la hora de retirar la repasáis si queréis para estar seguros y no llevaron ninguna sorpresa y lo dicho lo dicho es una página una vez una micro wallet muy interesante que veis tiene bastantes cosas además tiene que otras cosas que podéis repasar tiene juegos tiene sabin staking tiene con la lista de sitios tienen chat que para cualquier cosa podéis escribir no sólo para el intercambio como os he dicho podéis escribir para cualquier cosa hay gente que utiliza mayoritariamente para eso como veis aquí hay gente que está pidiendo intercambio pero también para otras cosas podéis utilizar el chat así que una micro wallet que se une que la complementamos con fompet pay y que nos ayudan puedes a conseguir dinero de forma gratuita y que siempre es una herramienta que nos viene bien para manejar nuestras criptomonedas bueno desde aquí me despido espero que esta información sobre esta página os haya ayudado y servido recordaros que tengo un canal un blog llamado llena tus bolsillos puntocom donde tenemos nuevas plataformas pruebas de pago guías tutoriales novedades y una sección negocios para tu país en la que vosotros pincháis aquí arriba negocios para tu país buscáis la bandera de vuestro país en este caso sois de bolivia pincháis en bolivia aquí se os abre un montón de negocios que tenéis disponibles pincháis sobre el negocio que queráis 3 la información completa vídeos cómo funcionan y son negocios válidos disponibles para vuestro país y tenéis ganar llena tus bolsillos suscribiros para estar informados de todo lo que vayamos publicando y si dais a la campana vais a tener la información en el momento en el que publique los nuevos vídeos nos despedimos desde aquí en que te llena tus bolsillos hasta el próximo vídeo adiós